Buenos días, para niños de la primera comunión. Primero, la señal de la cruz para persinarnos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora al Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. El Dios te salve. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los sacramentos de la iglesia son siete. El primero, bautismo. El segundo, comunión. El tercero, confirmación. El cuarto, penitencia. El quinto, unción de los enfermos. El séptimo, orden sacerdotal. Y el séptimo, matrimonio. Los mandamientos de la ley de Dios son diez. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurarás en nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo, no robarás. El octavo, no dirás falsos testimonios ni mentiras. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El décimo, no codiciará los bienes ajenos. El tercero, no intoges. El acknowledged. El sexto, no lubrículo. El tercero, noamic. ElITEいただ Montana.